Con 44 votos a favor y cero en contra, el Congreso del Estado de Veracruz aprobó en sesión extraordinaria este día la reforma para incorporar la figura de renovación de mando al cargo de gobernador. Sin embargo, esta no será aplicable al regente en turno, Cuitlagua García Jiménez, ya que no contiene un artículo transitorio que lo haga aplicable de manera inmediata. Al respecto, los legisladores argumentaron que al momento de que el gobernador resultó electo, adquirió derechos que le brindaron seguridad jurídica, lo que ahora se espera para que la reciente reforma sea aplicable, es que debe pasar seis meses de regulación. De igual forma, deberá ser aprobada por la mayoría de los 212 municipios de la entidad veracruzana, es decir, por 107. Una vez aprobada en el Estado de Veracruz para aplicar la renovación de mando al cargo de gobernador, se estableció que la petición debería ser planeada y firmada por el 10% de personas que permanecen en el padrón electoral. Esta solicitud deberá ser presentada dos meses antes que el mandatario en turno cumpla los tres años de administración. Más tarde, el organismo público local electoral tendrá un lapso de tres meses para verificar las firmas presentadas e iniciar el proceso para llamar a la votación. Posteriormente, este tiempo, el OPL contará con tres meses más para que al menos el 40% de los veracruzanos emita su voto dando el sí a la renovación para dar como válida la mayoría absoluta y avalar el resultado de la consulta. Por último, el Congreso local nombrará por mayoría de votos a un mandatario estatal interino y se convocará a nuevas elecciones.